Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar la obra de uno de los autores más geniales de la segunda mitad del siglo XX, en este caso su original es la lengua alemana, pero en ese lenguaje universal que es la literatura para todo el mundo, para todos los públicos, me refiero a Michael Ende. Mijael Ende, yo le decía Michael porque pensaba que se escribe en Michael, Mijael, yo pensaba que era así, pero hubo un profesor en la universidad que yo tuve que sugerir un libro de relato, sugerí uno que ya llegaremos, y este profesor que había estado en Alemania, que había hecho su tesis allí, me dijo que no, que no se decía Michael, que se decía Mijael. Eso es lo único que aprendí de este profesor, un profesor espantoso, muy simpático, muy didáctico, pero que sabía menos, y un tipo con menos avestad, lo invitaron una vez a una fiesta, me lo contaron, en la bodeguilla, en la casa del presidente del gobierno, y le dijeron que era algo informal, y se presentó con una camisa, unos pantalones cortos, sandales y calcetines. ¡Oh, oh! ¡Qué crack! ¡Qué tío! Bueno, pues este señor me dijo que se pronuncia Michael, y como sabe más que yo, porque es alemán, pues Michael. Michael Ende nació en un sitio llamado Garmisch Patenkirchen, en 1999, en Alemania, y falleció en Fildestart en 1995, con 65 años, de un cáncer de estómago. Él fue hijo de Edgar Ende, que era un pintor surrealista, de cierta importancia, y que con el alzamiento del nazismo, pues fue prohibido porque se consideraba que era indecoroso, que era un tipo que, bueno, que pintaba cosas que eran indecentes y cosas de estas, prohibido por degenerado. Fue la etiqueta que le clasificaron los nazis, bueno. Y su madre era fisioterapeuta. Él, pues este sentimiento contra su padre, pues lo va trascendiendo, y de muy jovencito, pues participa de adolescente en grupos de estos antinazis que había, y bueno, se va a Múnich, donde empieza a vivir en un barrio de, pues de gente bohemia, de gente artística, de talante artístico, de pintores, de poetas, de gente músico, y esto le influirá en el resto de su vida. Él, toda su literatura, que es bastante amplia, como ahora veremos, yo tengo todo lo que conozco, que hay, y creo que no hay mucho más, vamos, creo que no hay nada más, que yo sepa, todo lo que él ha escrito no se puede catalogar como literatura, infantil al uso, o unas más y otras menos, algunas sí, quizás más, porque él siempre lo decía que él no escribía para los niños, que él lo escribía para sí mismo, para él, que le gustaría a él leer, pues, como lector, que lo hiciera otro, pero como no lo hacía otro, pues lo hacía él. En cualquier caso, él, su primera aventura literaria, pues está cargada de símbolos, por lo visto, según lo Alemania, porque yo no, esto pues tampoco lo vislumbro tanto, sí veían bastante carácter antinazi en su primer libro, dividido en dos partes por criterio editorial, son dos novelas, pero son continuadas, es una misma historia, que prosigue, hay un cierto desenlace final en la primera parte, pero concluye en la segunda, y me refiero a Jim Botón y Lucas el maquinista. Aquí tengo esta edición, que esto es una edición, pues, yo no sé, si de Círculo de Lectores me parece recordar, efectivamente, de Círculo de Lectores. Esto es la primera, que esto se publicó en 1960, después de estar rechazado por las editoriales, por esto mismo que estamos diciendo. Claro, Jim Botón es este chico, es un niño negro. Bueno, entonces aquí se enfrentaba al beaviorismo, a la preponderancia del caucasiano típico germánico, y bueno, pues el abogado un poco por la pluralidad, un poco, no, bastante, por la pluralidad, y por oponerse a esos dictados que ellos imponían, como si fueran ciertos, y que bueno, que son una aberración, claro. Entonces, esto es una historia de carácter infantil, más o menos, pero muy variada, muy distraída, esta edición, y es que esto me parece que es una edición tal cual de la publicada en Noguer, que es la original y de la que tengo la segunda parte. Viene, pues, con una serie de ilustraciones, llena de... que van, pues, enriqueciendo la historia. Jim Botón, ya digo, es un niño, que aparece en una caja, hay un paquete dirigido a la señora Valdiente, que no lo encuentran, que en el pueblo lo abren, y dentro va el bebé, este niño de color. El lugar era una isla llamada Loomerland, muy pequeñita, donde había un palacio, donde vivía el rey y tal y cual, había un funcionario, había un no sé qué, y había unos railes de un tren, y había el tren. Había una locomotora que se llamaba Emma, y su correspondiente maquinista, que es el Lucas este que viene en el título, pero, como un sitio tan pequeño, al llegar el niño, dice, bueno, este niño crecerá, y no habrá sitio para... Entonces, ¿qué hacemos? Pues, que se vaya el tren por ahí, y el tren que vaya afuera. Entonces, Lucas decide marcharse con Emma, con la locomotora, haciendo los barcos, y Jim Botón decide irse con él. Entonces, bueno, emprenden una serie de aventuras, van a China, él se enamora de la princesa China, que le corresponde, con los chinos descubren que hay una serie de elementos que el reto trae a su pasado, como Lumerland, no Lumerland, sino Cúmerland, que es la isla inmediatamente anterior, y la señora maldiente esta, van en busca de ella con el tren, la encuentran, la señora maldiente esta, se transforma, porque era muy malvada, pero se transforma en un dragón de la sabiduría, y le explica que hay trece salvajes, que tal y que cual, en fin, y al final regresan, y el emperador le regala otra isla, que está al lado de la Lumerland, que se llama Nueva, que le bautizan Nueva Lumerland, donde van a pasar el resto de sus días, se supone, pero, Jim Botón y los trece salvajes, en la segunda parte, porque en aquella historia también aparecían, vamos a ver si encuentran alguna imagen de ellos, porque es muy divertido esto, aquí estamos hablando ya de dragones, aquí estamos en un mundo de fantasía, no de la fantasía tópica, sino de una fantasía distinta, pero a mí me parecen unos libros fascinantes, como todos los de este autor, aquí se ve en una ilustración, porque los trece salvajes, son exactamente iguales entre ellos, son con un sombrero, con un bigotazo, entonces los chinos, le ayudan en la aventura, y aquí vemos en la parte superior, desplazando unos tres órganos encontrados, alternándose, chino y uno de los salvajes, chino y uno de los salvajes, porque eso, que son indistinguibles, en fin, en la cláusula, donde Jim Botón se casa con Lee, con la china, donde hay una nueva locomotora, que me parece que esto al final de la primera parte la encuentran, que se llama Molly, como si fuera un niño que la adopta Jim Botón y ella, bueno, no nos podemos tampoco detener más, porque queda mucha tela que cortar. El siguiente, de 1969, el libro de los monicacos, los monicacos son unos seres mágicos, donde este libro, pues bueno, pues son poemas, son básicamente poemas, son ilustraciones, esto es un libro hecho con otro autor, que vienen aquí destacados, Rolf Rettich, que es el ilustrador, el que va aportando los dibujitos que van completando el libro, todo lleno de ilustraciones, pues es un mundo mágico, donde hay estos seres los monicacos, que hay que invocarlos, donde van sucediendo esas cosas. Entonces, todos echamos un vistazo al índice y vemos que, conjuros, fórmulas, invocaciones, etcétera, etcétera. Por lo que es un monicaco, galería alfabética de monicacos famosos, primera serie, el primer acertijo, muchas adivinanzas, muchas cosas de estas. Muy bonito, como todo lo que hace este autor, que a mí me parece maravilloso. Pero, aparte de Jim Botón, que Jim Botón en su momento fue muy importante, la primera novela, que novelas no son tantas, casi todos son relatos, hemos visto los dos de Jim Botón, la novela que da el espaldarazo definitivo, que lo consagra como un autor importantísimo, no es la más importante, pero sí quizá la segunda, momo. Momo es una niña que descubre la ciudad, o una tortuga que está aquí, que es casiopea, que va con ella, y descubre que hay unos individuos, los hombres grises o los hombres de gris, que van robando el tiempo, estafando el tiempo de los seres humanos. En definitiva, es una metáfora, es una novela maravillosa, es una novela fabulosa de leer, es agradable como pocas para leer, es una metáfora sobre la manipulación del tiempo, a cargo de las empresas, de las instituciones, de la sociedad, del tiempo de cada cual. Es un juego brillante, y muy eficazmente desarrollado en la novela. Llegamos a la que, quizá, no, sin quizá, la más importante de todas, y llegamos a 1979, con La Maravilla, la historia interminable. Aquí tenemos esta portada, así y tal y igual, pero, de pronto, aquí viene otra cosa. Este es un libro, que a mí me fascinó, desde el principio, por su pluralidad, como obra fantástica, es maravillosa, como obra para adultos, es un portento, pero es que, como libro, en sí mismo, es uno de los libros más particulares, y más bonitos que hay. La historia, son dos historias, en principio, una historia, en un ámbito de la fantasía, que es la historia interminable, donde hay un tal Atreyu, que es un niño asilvestrado, que va con un dragón, que se llama Fuyur, donde hay una serie de personajes, él come piedra, él no sé qué, personajes fantásticos, gnomos, elfo, brujo, etcétera, donde hay la oscuridad, y va ocupando el mundo de la fantasía. Y esto lo lee un niño llamado Bastian, es un niño que no lo pasa muy bien, no es un niño muy popular, no es un niño muy inteligente, no es un niño que le pasan cosas demasiado buenas, pero que tiene una fantasía desbordante. Y él está leyendo este libro, y se dando cuenta de que esto puede estar pasando. Y lo que hace es, no recuerdo de qué manera, va al ámbito de la fantasía. Y ayuda porque aquella oscuridad, que se iba devorando toda la fantasía, era justamente la falta de fantasía, la falta de fe en la fantasía. Pero es que el libro es un prodigio, porque aparte de que cada capítulo va iniciado por una letra del alfabeto, es que tenemos, es que esto no sé si se va a percibir bien, en los trozos del ámbito de la fantasía, está la letra en verde, en color verde. El ámbito de Bastian, en burdeo, si hay páginas de tal, que se combina las dos, pues está en burdeo y en verde. Cada uno su parte de... Y se van mezclando, se van mezclando, van interactuando y va funcionando de manera que en los contenidos ya se están expresando de forma visual solamente con el color de la tipología de la letra. A mí la historia interminable me parece una maravilla. La historia interminable no viene a ser más que la fantasía. La historia interminable es la fantasía que nunca puede colmarse, que siempre tendrá más allá. Esto viene a ser lo que justifica el título, porque lógicamente un libro tiene que terminar. Entonces la historia interminable... Bueno, en fin. A mí me parece una historia maravillosa llena de personajes encantadores. Yo ya digo, vamos a ver, porque yo esto lo compré en el momento en que lo leí. Quiere decirse que... que el niño Bastian lo compra en una librería de viejo. Yo lo leí en marzo de 1984. Ya llevamos unas cuantas ediciones esto. Y a mí me pareció absolutamente fascinante. Hubo una versión en cine, en mi opinión, muy, muy, muy fallida, pero que no funcionó mal. Después hubo una segunda parte, después hubo una serie de televisión de dibujos animados que mi hijo, de pequeño, la veía. Yo no la he visto nunca. Mi hijo sé que le encantaba, pero lo hacía en un rato que lo pondría... Antes de salir o lo que fuera, yo estaría haciendo cosas y él veía los dibujitos aquellos. La siguiente obra nos vamos a 1982, Jojo, que es una obra de teatro muy poética. De hecho, en verso libre, podemos verlo, en verso libre, van las intervenciones de los personajes. Esto es una sociedad que podía pensarse que en principio podría tener trazas de medieval, no necesariamente, donde hay una campaña de saltimbanquis de estos, de circo, que tienen que ir hablando de la excelencia de la sociedad y le hacen llevar a una niña que es retrasada mental. Entonces, estos del circo pues van yendo para los patros, pero esta niña la retrasa y les perjudica y no saben si dejar lo que es. Entonces, a esta niña retrasada pues la tienen que llevar a una residencia, pero no quieren y hay Jojo, que es el payaso de la trupe esta que va haciendo, que es el que más la... y le va contando historias que tienen unos paralelismos entre la historia de ficción que está contando dentro de la ficción misma de la obra de teatro que nos vamos encontrando. Me parece un texto también muy interesante, como me lo parece el Gogolori de 1984, que esto es una otra cuestión de fantasía, también estilo poético, donde hay tres personajes que son... uno representa la magia negra, otro representa las ideas, la ideología cristiana y hay un tercero que es la magia blanca que es el Gogolori, entonces una especie de confrontamiento entre ellos, esto me parece recordar que trae unas ilustraciones, pues donde el combate entre las tres fuerzas, el Gogolori que es el de la magia blanca, llega a un pasto con un labrador que le va a ayudar a cambio de una serie de beneficios, tal y cual. A mí me parece también una obra muy interesante y sobre todo distinta a lo que podemos pensar. La última novela para niños, estos dos son obras de teatro, lo anterior era novela salvo los monicacos, es el Ponche de los Deseos. El Ponche de los Deseos es una historia muy, muy, muy graciosa que además, si no recuerdo mal, va pasando con un calendario, con una hora que diga, porque es en Nochevieja el San Nicolás, el San Nicolás es como lo conocen allí, ahí, pues van a suceder una serie de portentos como siempre, San Nicolás, pero hay dos malvados que uno es Belzebú, Sarcasmo y Tirania Vampir, van a preparar un Ponche para Nochevieja para que los que lo beban, pensando que les va a conceder los deseos, lo que le va a hacer es la vida imposible. Entonces, hay estos personajes que aparecen aquí, que son un gato y un cuervo, que son los que se enteran de los planes malvados de los dos aquellos y deciden, con la ayuda de San Nicolás que es el que aparece al final, pues desbaratar los planes de los malvados. Bien, es muy divertido, este es quizás de todos el más divertido, a mí me parece que están muy bien hechos los personajes, es una historia distinta a lo anterior, a lo conocido, porque aquí el cuervo y el gato son muy divertidos, los malvados son muy malvados, pero también tienen mucha gracia, esto sí quizás es la novela más, no, no, también es para todos los públicos, no es la más infantiloide, pero sí quizás es la más limitada, la de alcance más concreto, ¿verdad? Aparte de toda esta obra, Infantil y Juvenil tiene un montón de cuentos, aquí vamos a enseñar algunos, vamos, vamos a enseñar los que yo conozco, los que tengo, Tranquila, Trágale igual la tortuga cabezota, aquí tenemos la edición en cuentos independientes, Traga sueños, todo esto son ediciones pues con ilustraciones, bueno, pues son cuentos infantiles que no nos vamos a detener cada uno porque si no verá lo que pasaría, El dragón y la mariposa, esto eran unos libritos magníficos que publicaba Alfaguara que desapareció como casi todos los buenos productos editoriales, ¿verdad? Filemón el arrugado, sobre un elefante, Norberto nunca gorda, un rinoceronte, que son estos cuentos que son así, y por qué los paso tan rápido, ahora veré un porqué, El teatro de sombras, que esto se llama El teatro de sombras de alguien, vamos a ver el título original, este es el teatro de sombras, muy bonito, muy bonito libro, que además está pegado al revés, está encolado al revés, esto se llama El teatro de sombras de Ofelia, El teatro de sombras de Ofelia, y bueno, pues aquí tenemos la edición en relato, aquí está La sopera y el cazo, estas son unas novelitas cortas, juveniles, pero más largas que los cuentos, claro, El secreto de Elena, y todo esto, y otros muchos que no están aquí incluidos, porque no están sueltos, están en este tomo de los mejores cuentos de Mija Elente, aquí está, pues prácticamente toda la obra, esta dispersa, La escuela de magia, Tranquila, Traga la igua, El muñeco de trapo, El secreto de Elena, La historia del deseo de todos los deseos, Norberto nunca gorda o el rinoceronte desnudo, no importa, Tonto loico y tontiloco, Una historia de trabalengua, Liri, Willi, tal, tal, bueno, pues todo, aquí vienen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, vienen El dragón, La mariposa, Firmo en el arrugado, Traga sueño, El teatro de sombra de Ofelia, vienen 20 cuentos, pues bueno, pues vienen aquí con sus ilustraciones correspondientes, y es un libro, pues precioso, mira, El Norberto, nunca gorda, que ya conocemos de otra historia, y bueno, pues El osito de peluchino animal, a ver si, aquí está, El osito de peluche, también le gusta mucho el mestizaje, no tanto de género, sino de personaje, entre unos con otros, como ya vimos en Jim Botón y en Jojo, en el Gogolori, en Mombo y en la historia interminable, es que es un autor que desde esa literatura aparentemente sencilla y que nos va llevando con unos argumentos maravillosos y una forma de transmitirlo precioso a unas reflexiones sobre cuestiones que parecen un tanto alejadas, ¿verdad? Tanto remotas, pero sin embargo tienen mucho que ver. Y nos quedan nada más que los relatos para adultos, fundamentalmente distribuidos en dos libros, El espejo en el espejo. Este es el libro al que aludí al principio, que en la universidad dijeron, bueno, en crítica literaria, era la asignatura, traed un libro que hayáis leído recientemente que os haya gustado y yo traje este, yo llevé este, de suerte que varios compañeros me comentaron que les había gustado mucho lo que había explicado y si compran el libro les encantó, mucho más que lo que yo les pudiera decir, naturalmente. Este es un libro lleno de elementos surrealistas, de elementos oníricos, lleno de imágenes, lleno de poeticidad también, es muy bonito el libro, es un libro muy bonito, que se inicia con un toro en el respaldo de una vaca, en el respaldo de una silla, como si estuviera aquí, mirando una uva en un asiento. Esto es una pintura de su padre. Este era un dibujo del padre de Endy. Cada capítulo, cada relato, perdón, o muchos van introducidos por pinturas de su padre. Que hay una que es muy conocida, no son todas las historias, pero, mira, la cabeza de una muñeca en una jaula. Este es un libro bastante, no precisamente optimista, los infantiles sí lo son, este es bastante pesimista, bastante desesperanzado, pero bueno. Y aquí tenemos La prisión de la libertad, que son ocho relatos, distintas temáticas, donde, bueno, pues partimos de una premisa, esto sucede, no sé si hay un prólogo, vamos a ver el índice. No, es la primera historia, pero bueno. Esto es una metáfora también de lo mismo que hemos estado hablando antes, la fantasía, una fantasía más dirigida a adultos, pero fantasía, a fin de cuentas, la prisión de la libertad. ¿Por qué? Porque estamos en un recorrido que viene a ser una metáfora de la vida, que parece muy corto, tú lo ves muy corto, pero no llegas nunca al final, va, siempre pim, 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 pim. Aquí hay un cuento, el primero de un niño que viaja a una ciudad, después tenemos este de un pasillo que tiene un misterio, que hay un rayo, y descubre lo que hay detrás, el personaje, el borromeo Colmi, el protagonista, y su mujer, en fin, la casa de la afuera, son ocho relatos. Y para concluir, esta carpeta de apuntes, que esto es una cosa que, bueno, que yo no sé muy bien cómo se ideó la perspectiva de publicarlo, porque esto contiene un montón de cosas, esto trae, en la fragua de las imágenes, trae cuentos, trae pensamientos, trae ensayos, cuentos para adultos, cuentos para niños, mira, poemas, poemas, muchos poemas, la tercera guerra mundial, y mira lo que, porque el círculo, tú eres solo lo que puedes, solo lo que sabes, solo lo que tú eres, solo, y el círculo, ¿eh? Carta, en fin, esto es, canción nocturna de Stan Laurel, escucha, Oli, viejo hermanito, escucha, bueno, no ha traducido hermanito, pero no ha podido hacer, entonces son relatos, son retazos, son apuntes, son esbozos que él tenía pensado, pero son un montón, son muchos, son unos 50 escritos, escritos, el cuento de miedo completamente normal, 44 pregunta al amable la muerte y el espejo, lenguaje del árbol, en la búsqueda de historias paralelas, hasta ahí vamos haciendo un recorrido de esa inquietud, y este libro a mí me interesa mucho, en el sentido de que no es un libro ideado por él, es un libro compuesto de muchos materiales heterogéneos, pero los completan de forma magnífica, todo lo que conocíamos, en su literatura infantil, en su literatura para todo el mundo, en su literatura para adultos, con la perspectiva de las cosas que quería ir haciendo y cómo iba trabajando, porque este carpeta de apuntes tiene textos de muchísimo interés y que en mi opinión son algunos maravillosos, en cualquier caso, lo que he pretendido hoy es recordar a este gran autor, este grandísimo escritor, que en su momento ya digo que fue divinizado, fue adorado por legiones de seguidores y de lectores, con merecimiento, pienso yo, y que hoy está, pues no sé por qué, tan olvidado como sucedía la historia y terminaba al principio con la fantasía, porque realmente el libro no es hoy uno de los productos más valorados ni más que estén en candelero, ¿verdad? Al lado donde se ponga un móvil, un ordenador, una tablet, o un iPhone y estas cosas, ¿no? Pues no, pues a mí, yo sigo siendo de los de libros y en papel, a mí los libros, los e-books, me regalaron uno y está ahí criándote la araña en una mesa, guardado en un cajón porque no lo utilizo, no lo utilizo, lo utilicé una vez para un viaje. Y este señor, pues como esos libros, merece la pena ser leído, ser releído, porque además es una lectura que no cuesta trabajo, no es una lectura penosa, que es fuerte un esfuerzo, no, no, es una lectura que se hace solo, se hace muy ágil, muy hábil y se disfruta muchísimo leyendo estas maravillas que son muy agradables y que ya digo, nos hacen reflexionar más allá de lo que es la mera historia de cada uno de los libros. En fin, la historia interminable a la cabeza de esta, a mí esto me parece una obra monumental, el mismo y el maquinista es absolutamente prodigiosa, es una cosa divertida, graciosa, a decir basta, las dos obras de teatro son muy inteligentes, mucho, muy sensibles, ojo, la otra más en clave filosófica, algo colori, el poncho de los deseos más divertidos, en fin, lo que hemos ido un poco intentando, pues transmitir a lo largo del vídeo, el cual, si te ha gustado, pues estaría muy bien que le dieras al me gusta, al icono, si te gustan estos asuntos, si te interesan estos temas que vamos abordando en el canal un día tras otro, te puedes suscribir, así como recomendárselo a alguien que conozcas que le puede interesar por el canal y nosotros, pues muy agradecidos. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.